Bueno chicos, en esta aventura vamos a entrar en un mapa del cual tengo que escapar Es un mapa en el que para escapar tengo que usar todos los comandos que se me ocurran Habrá habitaciones en las que me dejarán usar unos comandos y en otras me dejarán usar otros comandos Y otros en los que no me permitirán usar Lo vais a ver ahora mismo y nada, créditos exactamente a esta persona que es quien ha creado el mapa Que es Supra Mark Girl y nada, divertidos Bueno, estamos aquí y estamos en la primera nivel Y tú no puedes usar TP, no puedes usar Spawn Point, puedes usar GIF y puedes usar Effect Pues venga, vamos allá, me estoy ahogando Para Effect, Núquero, Water Breathing Ahí está Ahí vemos que se queda esto Para arriba no puedo salir Así que será por aquí Así que nada, hasta el final chicos Uy, que casi me vuelvo No he puesto los segundos, lo he puesto en plan básico Y casi casi me vuelvo a morir Pero bueno, ya estamos casi al final Vamos a volver a poner el efecto Tiene que haber puesto con segundos Por ejemplo, Water Breathing y no sé cuántos segundos Pues así, y así ya estoy yo tranquilísimo Pero bueno, no pasa nada Ya está ahí puesto Venga, nos vamos Vale, estamos al nivel 2 No puedo usar Spawn Point No puedo usar Game Mode Y sí puedo usar GIF Y sí puedo usar Effect Effect Núquero Fire Resistas No sé por qué no me muero Porque Ahí, ahí, vale, 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 vale Qué susto me he dado Para adelante Eh, lava Bueno, puedo pasar por la lava Pero bueno, vamos a hacer alguna cosa Un poquito más chulito Ya que soy un poco chulito Me voy a dar una Ender Pearl Una Ender Pearl Ahí está Y vamos a pasar en plan gallito ¡Olé! Hemos pasado, cuidado Que me muero Puedo usar solo Set Block Y no puedo usar TP Eh, me muero, me muero Set Block Aquí, aquí, aquí Vamos a poner aire ¡Perfecto! Vale Y ahora no puedo Debo estar metido en algún sitio Entonces vamos a poner En el siguiente 61 El 61 es Allí Así que tengo que poner El anterior Y lo vamos a poner En 26 Por encima mío ¡Perfecto! Y entonces El 61 Con el 26 Ahí está Ya puedo salir Bueno, bueno, bueno Estaba encerradísimo aquí ¡Hala! A por el siguiente No puedo usar Eh, solo puedo usar Game Mode Bueno, 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 bueno ¡Uep! ¡Lo había pasado! ¡Lo había pasado! Lo había pasado sin usar nada A ver Voy a intentar buggearlo Lo he pasado al final Lo he pasado, no sé cómo Lo he pasado en plan coña Pero lo he pasado O sea, me han llevado Al nivel 5 Bueno, bueno, bueno Bueno, me parto Vamos a darlo por bueno Vale, aquí Try to fly Solo puedes usar Solo puedes usar Game Mode Bueno, bueno, bueno Muerto, muerto Y destrucción Otra vez ¡Oh! Lo logré Lo logré Bien, 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 bien Good Ration You can only game mode Vale, vale, vale Pues nada Uf Esto es súper complicado Uh, casi, ¿eh? Bueno, chicos No soy capaz de pasarme esto Si lo pasamos así Evidentemente sí que puedo Pero de la otra manera No soy capaz O sea, no soy capaz Voy a ver si puedo Pasar al siguiente nivel Solo por un poco Los loles y las gracias Pero este no he sido capaz, ¿eh? Soy consciente De que no he sido capaz Estamos en el nivel 7 De la A a la B No puedo usar game mode No puedo usar set block Y solo puedo usar Effect Venga, vamos a ver qué pasa Solo puedo usar Effect 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 GIF Effect Nucle Levitation 5 segundos Vale, perfecto Thanks you for playing ¡Hemos pasado el juego, tío! Como veis He estado pensando Que se podría hacer En espectador Pero en espectador Pasa exactamente lo mismo Para los incrédulos Ahí lo tenéis Por cierto Os reto A que hagáis Este logro Yo no lo he conseguido Ni en espectador Ni en nada Os lo reto En los comentarios Me lo ponéis Dale Bueno, 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 bueno Qué flipada Me ha gustado mucho Me ha parecido muy complicado El El de los espacios Yo no sé si lo estaba haciendo bien Pero me ha parecido súper complicado Espero que te haya gustado Yo me he divertido muchísimo Ya sabes que tienes un botón aquí Para suscribirte a mi canal Espero que te guste mucho Suscríbete a mi canal Me ayudas a crecer Y si no Tienes más vídeos míos Aquí ¡Chao, chao! ¡Wow!